La cancha alterna la Escuela Adolfo Milanes, más conocida como la Caseta Monumental, es un lugar que está en la actualidad en administración de la Alcaldía Municipal, quienes han generado un préstamo a la directiva del Colegio Alianza para sus actividades. Sin embargo, en horas de la tarde, varios grupos de formación la utilizan. Faber Payares, director del colegio, asegura que las actividades de la institución en la cancha son solo académicas. Nosotros utilizamos el escenario para hacer clases de educación física. Es una de las condiciones que la Secretaría de Educación nos exige a nosotros como instituciones para el buen esparcimiento y recreación de los niños. Nosotros lo utilizamos en los horarios normales de clases, que son en las mañanas y en la jornada de la tarde también. Y muy esporádicamente realizamos eventos que tienen que ver para cumplir con el calendario académico que la Secretaría nos exige a nosotros. En horas de la tarde, el escenario se comparte con grupos de formación de danzas y teatro que hacen parte de la Escuela Artística de la Secretaría de Educación, Cultura y Turismo de la Ciudad. Yo quiero de pronto, Mario, aquí aclarar una cosita y es con respecto a que esto que hacemos nosotros lo hace la institución educativa, Colegio Alianza. De pronto la iglesia no tiene nada que ver, tenemos el mismo nombre y todo, y quedamos ahí en el mismo lugar, pero esto no son actividades religiosas, ni mucho menos que se están haciendo, son actividades de la institución educativa. Son actividades que nosotros tenemos para cumplir con un calendario que nos exige la Secretaría de Educación. Directivas del Colegio Alianza dan a conocer a la comunidad que es importante para ellos aclarar que las actividades que se hacen en el escenario deportivo no chocan con la tranquilidad de las familias.